La FIFA acaba de poner una sanción de cuatro fechas a Leo Messi por mandar un árbitro a la concha de la lora. Vamos en vivo con las reacciones de la pulga. No, ha estado bastante triste. Lo viste en el juego con Bolivia. A pesar de que fue en La Paz, no estuvo a la altura. Viste, los mediocampistas estaban más perdidos que Maduro en la universidad. Con esto queda Argentina como un actor porno. Toda la eliminatoria estuvimos encima. Y bueno, nos va a tocar acabar afuera. Con esta sanción, el seleccionado va a terminar en cuatro. En cuatro fechas sin mí.